Ay, va a ser difícil estar a la altura de la kit de verduras de Ana La Iglesia, pero ojo que la receta que vamos a decir, puede que esté también muy bien, ¿eh? Un rosti de patata, boniato, queso, coronado con un huevo poché. ¿Suena bien? ¿A que sí? Pues mejor sabrá, hijos míos. Vamos con los ingredientes. 400 gramos de patata y cogeremos partes iguales. 400 gramos de patata por 400 gramos de boniato. Sobre todo que haya lo mínimo de patata más que boniato. Partes iguales como mínimo y si no, más patata, que es la que le deja el toque crujiente. Casi no lo digo. Ponemos por aquí 100 gramos de parmesano, un queso que queda muy crujientito en la sartén cuando lo mezclemos, que es precisamente lo que queremos hacer. Cuatro huevos de gallina feliz, un tallo y una cebolletica para rematar la jugada, alguna salsa, alguna cosita más. Y tenemos como una base de pizza crujiente sin gluten, para los celíacos ahí lo dejo, hecho de patata y boniato que se te va la castaña. Qué bueno está este invento. Y además aprovechamos patatas con poca vida, porque si aprovechan las patatas, generalmente para hacer esta receta, vienen muy bien las patatas con hijicos, con grillos. Esas patatas que ya no sabes para qué usar, que sepáis que esas patatas son las mejores para hacer rosti porque están muy arrugadetas, tienen ya poquita agua, pero para hacer esto vienen de maravilla. Y además le sacas todo el agua a la patata, la poca que tenga, con un método marciano, pero efectivo, a partes iguales. Muy bien. Boniato por aquí. Este boniato pesa 800 gramos, nada menos. Boniatón. ¿Os acordáis de Benito Boniato, por cierto? Lo nombro muy a menudo porque me encantaba ese cómic. Creo que se dejó de hacer hace tiempo ya. La vida que llevamos, pues ya no leo TVOs como antes, que vamos, era sagrado el domingo coger la caja de TVOs y leerlos. Y Benito Boniato, estudiante y sin contrato. Así era la historia. No ha cambiado mucho, por desgracia la cosa, me temo. Bueno, el contrato sí, el sueldo me parece que ha ido a peor. Bueno, pero la historia, a lo que vamos, que me lió, es que era un cómic súper chulo. Súper original y súper chulo. Y recuerdo también, por cierto, hace poco leí, pena también, que se había retirado el escritor, el creador, el dibujante. No sé muy bien cómo definir a un escritor de cómics y dibujante también, de Súper López. Otro mítico donde los haya. Súper López, eh. Grandísimo. Hasta película tiene Súper López. O sea que, protagonizada por el gran Dani Rovira, a mí me lo pasa bien con esa película. Mola bastante. Divertida. Sobre todo porque me acordaba de Súper López y de sus aventuretas, que no tuvo muchas, pero las que tuvo eran canela en rama. Ya lo creo que sí. Bueno, por aquí vamos a rayar la mitad del boniato, como pesa 800 gramos, menos la piel. Pues vamos a contar que pongo unos 400, 350 y pondremos los 400 gramos de patata, que es lo que nos interesa. Así que dejadme un ratito aquí, dándole al cencerro, a un rallador infalible, de los que nunca pasan de moda, y luego rallamos la patática, ¿vale? Eso no me cuesta nada. Venga, terminando de rallar la patática, ahí está, y sacamos todo lo que se nos queda en el rallador. Por cierto, que he tenido cruce de cables, ¿vale? Era Benito Boniato, estudiante de bachillerato, y yo me he confundido con Tato, como estoy sin contrato. También te digo que era fácil, claro. Es que el eslogan es muy similar. Ahí veo trazas de plagio. Pero bueno, no importa. Los dos grandes. Entonces, ponemos sal, la sal que le haría falta para freír esto, pues la ponemos. Además de sazonar, lo que estamos haciendo es ayudar a sudar. Presionamos con la mano bien limpica, mirad como aprieto. Esto es lo que hay que hacer, porque para hacer un rosti lo que hay que hacer es sacar toda el agua que lleva la patata y el boniato. Lleva más la patata que el boniato, pero también lleva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un trapo. Con un trapo, diréis. Sí, con un trapo, efectivamente. Cogéis un trapo limpico, pero tampoco hace falta que sea el de los domingos, ¿vale? Cogéis uno, porque no, tampoco te digo, ni agujereado ni mucho menos, porque eso se escapará por ahí todo. Pero un trapo, de estos de la juarra, del que le has robado a tu madre para la juarra. Pues eso, un trapo de esos, ponemos por aquí y atención, hacemos una especie de atillo. Lo ponemos por acá, por acá, por acá y nos venimos. Y empezamos a hacer un torniquete, como en las películas de John Viney. Pues igual, cuando les mordía una serpiente, hacemos un torniquete. ¡Madre mía! Lo de chupar el veneno también, ¿eh? Me ha venido ahora a la cabeza. Bueno, esto no lo vamos a chupar, ¿vale? Que quedaría muy feo. Pero sí que hacemos un torniquete, presionamos muy bien. Como os dijimos, hacemos queso también, que también se hace así algunos quesos. Por presión va sacando el suero. Y mirad, toda el agua que sale. Es una auténtica pasada. Venga, ahí lo tenemos. Y se queman calorías también, ¿eh? Esto nada, te lo hacen una pasada. Yo tengo que presionar un poquico más. Pero bueno, creo que con esto... ¡Ay, está bueno! Casi se me revienta una venilla. Venga, lo tenemos. Ya está. Ahí paro. Y una vez que lo tenemos... ¡Tantatachán! Nos queda ya mucho más seco. Queda como una patata seca. La hemos deshidratado. Es una marcianada, pero funciona. Y es fundamental para que no te cueste tres días hacerlo. Lo primero, porque tiene que evaporar el agua para quedar crujiente. Y lo segundo, para que quede todavía con esa textura más aproximada a lo que queremos. Que es bien crujientita. Vale. No acabáis la cosa. Esto lo escurrimos. Le pasamos un papelico de cocina, tal que así. No hay que fregarlo. De verdad. Lo que le va a quedar es un poco de almidón que no viene mal. Lo que queremos eliminar es la humedad. Y lo tenemos. Volvemos a poner esto por aquí. A le hop. Lo tenemos esto a la lavadora. O bueno, pasaremos un poquito primero por la pila. Para quitar un poco los restos. Y luego a la lavadora. Muy bien. Y esto que tenemos por aquí es el queso. Y cumple un papel fundamental. Corteza. La guardáis. Recordáis que la utilizamos para dar sabor como una pastilla de caldo natural a algunos calditos. Pues lo mismo. Metéis la corteza al queso y le deja un sabor increíble. Y lo que es el meollo del asunto. Cogemos la picadora de la pradera. Uno de nuestros artefactos de cocina más valorados en la pera limonera. Fíjate. No estamos hablando ni de robots de cocina complicados que valen miles de euros. Simplemente un procesador. Y os aseguro que esto funciona mejor que muchos de esos robots. Porque cuando tú quieres picar 100 gramos de queso en un robot inmenso se pierde en el jarro. Y muchas veces no lo pilla ni bien. Pero cuando quieres hacerlo así, en pequeñico, mira. Ahora tú coge un robot de cocina, a menos que seas del centro de Bilbao. Y haz lo que acabo de hacer. A ver si puedes levantarlo y agitarlo y gustarte. Bueno, no va a ser difícil a menos que seas pues eso. Del mismo Bilbao. Echamos por ahí el queso. Mezclamos todo muy bien. ¡Ay, que se me estaba olvidando, Iranzo! No tienes perdón. Pimienta negra como si no hubiese un tomorrow. Mezclamos súper bien. La poquita humedad que tenga servirá para que el queso se quede adherido. Y venga, nos vamos a la sartén. Sartén antiadherente. Fundamental y en buen estado. De revista. Para que no se nos pegue. ¡Buah! ¿Cómo va a estar esto? Si es que huele que alimenta. El quesicón. La maravilla del queso. Ponemos. Me gusta hacerlo de la siguiente manera. Esto, la receta original que proviene sobre todo de Suiza, Francia, pero sobre todo de Suiza, el rosti. Rosti de Suiza, poderosa energía. Lo que vamos a hacer es hacerlo, en vez de con mantequilla, lo vamos a hacer con aceite de oliva por abajo y mantequilla por arriba. Volvemos a repetir lo de siempre. Combinamos dos grasas que nos encantan y que una no excluya a la otra. Que podemos utilizar las dos, que parece que sea, yo que sé, como agua y aceite. Otra cosa es una fritura. Ahí sí que no se puede mezclar aceites porque alcanzas altas temperaturas y el punto de quemado de un aceite no es el mismo que el de otro. Entonces vas a fastidiar un aceite de los dos seguro. Pero aquí, que tampoco necesitas una temperatura muy alta, pues mira, modus operandi. Por abajo aceite y por arriba, luego haremos otras, que esto pide cantidad. Limpiamos tablica. Venga, iranzo. Se ha escoscado que te estará viendo tu madre y luego te cae la bronca. Esto por aquí y ponemos la otra grasita que tenemos aquí preparada. Un poco de mantequilla. Ahora, cogemos lasca de mantequilla y ponemos, ahí está, la lasca y los pegamoides. Vamos cubriendo todo esto. ¡Oh, qué chistaco! Lo tenía preparado, no puedo evitarlo. Llevo toda la noche. Ahí está, repartimos por encima y ¡chananán! Lo tenemos. Fuego, si lo ponéis muy fuerte, ¿qué va a pasar? Partes quemadas y partes crudas. Justo lo que no queremos. Así que, un fuego medio, que en esta inducción es un 4 o un 5, tapadera y tomáoslo con calma, media horita. Si ponéis el fuego muy fuerte, va a ser difícil que obtengáis un buen resultado. Y mientras tanto, pues mira, vamos a hacer una huevicos poché. Agua casi hirviendo. Unas gotitas de vinagre, nada más que unas gotitas. Y vamos a hacer un huevo poché a ver qué tal nos sale. Me encanta hacer huevos poché. Porque además es un poco sorpresa. Nunca hay dos huevos poché igual. Es como la caja de bombones de Forest Gump. Nunca hay dos huevos poché igual. Pues esto es exactamente lo mismo. Nunca sabes lo que te va a salir. Cogemos por aquí. Recordad, el huevo está muy fresquito. No lo voy ni a escurrir ni nada. Ahora, sumergimos por acá, que entre agüita en el cuenco, que cuaje ya un poquico y de esa manera no se nos desparrama y el huevo poché queda más cuqui, que es a mí lo que me interesa. Así. Dejemos que cuaje cuatro minutitos y volvemos emplatando. El roste habrá que darle la vuelta. Vamos, se sobreentiende. Pues como son tan pequeñicos, digo, pues dos huevos poché por persona te vas a atrapiñar sí o sí. Los sacamos a agua a temperatura ambiente, no fría, porque nos los vamos a comer ya, simplemente con cortar la cocción nos vale. Y mientras tanto, mirad por aquí. La mantequilla se ha derretido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que va fluyendo y fluyendo a través del rosti y va a caer abajo y se van juntando las dos grasitas morales. Muy bien. Para darle la vuelta, echamos un poquito de aceite, pero un poquito nada más, en el rosti. Cogemos un plato con decisión y con valentía, una, dos y tres, y notamos que cae. Por muchas veces que hagas una tortilla de patata, un rosti, cualquier cosa de estas, el darle la vuelta es siempre un momento de emoción, de nervios. Y finalmente, si te ha salido bien, con los años suele pasar cada vez más veces, de satisfacción plena. Vamos a dorar por aquí, dejamos bien crujientito también y emplatamos el rosti. Pues venga, vamos a por la segunda y definitiva vuelta. Ponemos con decisión. A one, a half, a page. A la talker. ¡Uh, qué tostadito más maravilloso! Al límite, pero ahí te quiero ver. Perfecto. Ese es el puntico. Muy bien, el olfato es aquí primordial, para que no se pase. Limpiamos un poco la grasa. Los aceiticos que han salido, los limpiamos que siempre es un detallico que no cuesta nada. Y ahora, vamos con la coronación. Vamos a poner por aquí tallo de cebolleta, que se va a cocinar ligeramente con el calor del rosti, que está muy, pero que muy caliente. Además, está por el lado que acaba de salir de tocar la sartén y se cocina un poquito, aunque no lo parezca. Y le da un toque maravilloso. Cogemos también papel de cocina. Cogemos los huevos poché. Ven aquí que te pesco. Uno por aquí. Secamos. Porque no queremos el agua, queremos el huevico poché. Y depositamos con delicadeza, tal que así. Uno por aquí. Y otro por acá. Escurrimos muy bien, secamos y repetimos la jugada. Y otro por acá. Taca, ta. Dos yémicas ahí hermanadas. Mira qué cosa más cuqui. Repetimos la jugada con otro verdecito, esta vez con perejil. Yema de huevo y perejil. Aquí se llevan de maravilla. Así que sin escatimar, para luego romper. Porque esto se comería como un, mira, valga la redundancia, sería un rosti roto. Habría que coger cuchillo y tenedor, romperlo todo y a disfrutar. A embadurnarse bien de todas las salsas de la yema de huevo, de la mostacica que estamos poniendo. Buah, escandalosamente bueno. Salen escamas, porque no llevaba nuestro huevo poché. Y ahí lo tenemos, un rosti de patata y poniato. Aparte, es igual escoronado con dos huevos poché. ¿Quién da más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!